Vamos a ver cómo quitar el fan clutch de una colorado cuatro cilindros, ¿sale? Esta es la colorado. El fan clutch es este, conocido como ventilador, ¿sale? Ventilador de correa. ¿Sale? No es motoventilador. Cuando es motoventilador es asistido electrónicamente. Cuando es fan clutch es asistido mediante una correa, ¿sale? Ojo, porque no siempre salen hacia el mismo lado, ¿no? Hay veces que es cuerda izquierda. Es decir, que sale al revés que como entra y entra al revés que como sale. ¿Sale? Entonces, en este caso, para sacarlo sí hay que girarlo a la izquierda, ¿no? Pero vamos a hacer contra. Un contra. Ojo, si está muy duro se puede romper esa contra que yo puse. Se puede romper ese tornillo en caso de que esté demasiado, extremadamente duro. Porque ahí ves que está demasiado, extremadamente apretado. Entonces, yo como no tengo llave de este tamaño, voy a usar un perico. Así le llamamos aquí en México. No sé en qué parte se encuentran ustedes. Pero así le llamamos. Perico. Es un perico de 12 pulgadas. ¿Sale? Entonces, ahí ya puse el contra. Y ya nomás hacemos esto. Sujetamos de este lado. Con fuerza. Así que se salga la llave. Para hacer contra. Haga cuenta de un lado como si apretáramos y del otro aflojamos. Pero de un lado, obviamente, sí se va a apretar. Y del otro lado se va a aflojar. En este caso se va a aflojar el plan fan-cluse. Que es lo que queremos hacer. ¿Sale? Entonces, se hace así. ¿Sale? Ahí vemos cómo ya va saliendo el fan-cluse. Sin que dé vuelta la polea. Ahí ya está dando vuelta el fan-cluse. Y ahí yo creo que ya lo podemos sacar con la mano. ¿Para qué vamos a sacar el fan-cluse? Para que salga la tapa de distribución. Si no, no sale. ¿Vale? Tenemos que quitar los tornillitos 10. Marqué para ver cómo venía el tiempo. Está un poco fuera del tiempo. ¿Vale? Se ven ahí las lunas. Están un poco chuecas. Más aquella. Entonces, pues sí, eso ha sido un diente, ¿no? Por eso se marcó. Pero allá los árboles están mal puestos en posición. Por eso que ven marcas por ahí. Entonces vamos a corregir esta distribución. Y de paso checamos guías como están. Entonces vamos a quitar el fan-cluse. Para poder sacar la tapa de distribución. Y también hay que quitar la poleada. Saludos desde Puebla.